¡Hola, Tauro! Hoy es jueves 30 de noviembre de 2017, además último día del mes. Y antes que nada comentarte que ya hemos subido la predicción del horóscopo mensual para el mes de diciembre, que comienza mañana, y ya puedes consultarla en tu predicción. Te dejo el link en la descripción de este vídeo, más abajo, para que vayas al otro canal que habilitamos hace unos días y descubras cómo te va a ir el mes de diciembre. No te lo pierdas. Ahora, en el día de hoy, no te sientas mal si algo no sale como pensabas, puesto que a pesar de lo que pudieras pensar, el tránsito de la luna, cuando se aprovecha bien, te ayuda a definir situaciones y a ponerlo todo en perspectiva. Espera un giro positivo en tus asuntos de dinero, pues desde hoy se ha abierto una ventana positiva en tu vida económica. Empiezas un ciclo de crecimiento financiero que representará una etapa de ganancias y ascensos muy felices. En el amor no debes impacientarte. Si aún estás solo o sola, es lo mejor para ti en esta etapa. Quizás ahora no lo comprendas o quizás la angustia o las ganas te puedan, pero es lo mejor porque no pasan las cosas porque sí, siempre hay un porqué y en un futuro se entienden. Pero vamos a dar más detalles acerca del amor, la salud y el trabajo para el día de hoy. En la salud, si padeces de problemas en la audición o en los oídos en general, este es un buen tiempo apropiado para ir a un especialista y efectuarte una revisión completa. Esta evaluación evitará complicaciones posteriores de salud. En el trabajo, si hoy te sientes más respetado, respetada y admirado que en otras oportunidades en tu empleo, debes aprovechar este impacto positivo en tu trabajo para pedir ese aumento salarial o realizar esa entrevista laboral capaz de cambiar tu vida por completo. Así que el amor, ¿te sientes inspirado a abrir tu corazón frente a esa persona que te sensibiliza y que te encanta? Hazlo y verás como tu vida adquiere calidad. Si bien es cierto que en el aspecto general indicaba que no es un buen momento para obtener una relación de pareja si estás soltero, porque si la tienes, obviamente ya la tienes, una actitud terca estropearía tu relación actual o lo que podría estar formándose. Así que yo te recomiendo prudencia, te recomiendo que sigas en contacto con esa persona especial que hace vibrar tu corazón, pero quizás vayas un poco más sobre seguro, con pasos firmes, sin decaer, por supuesto, pero que no te lances todavía de golpe porque puedes tener algún tipo de bache. De todos modos, no olvides que en la astrología todo es transitorio y en unos días te comentaré cuándo es el momento adecuado para empezar a activarte un poco más. Hasta mañana, Tauro. Disfruta de tu día.